El pleno del Consejo de la Judicatura vino hoy a Guayaquil para aclarar ciertos puntos. Uno de ellos, la optimización del talento humano en la institución tras el recorte del presupuesto para este año. Según el director general del Consejo de la Judicatura, hasta diciembre del 2019 se desvincularon a 186 personas. Respecto de las desvinculaciones que se han hecho en el mes de diciembre, son un total de 186 personas que elaboraban bajo contratos, así como bajo los proyectos de inversión. Además, se analiza una propuesta para continuar con las reducciones hasta octubre. Que supondrá la aplicación de cuatro mecanismos. La terminación de contratos de servicios ocasionales, renuncias voluntarias, jubilaciones y supresión de partidas. Las autoridades aclararon que no hay aumento de sueldo para ellos. Respecto a una supuesta revalorización de sueldos, eso no existe puesto que no ha sido tratado en el pleno del organismo. Y todo este tipo de decisiones pasan necesariamente por resolución previa de pleno. En esta rueda de prensa se adelantó también que el año pasado se desvincularon a 77 funcionarios, 34 de ellos eran jueces. La presidenta del Consejo habló también del concurso para los notarios. En todo el país son 265 los notarios que deberán primero someterse a una auditoría especial de gestión para luego llenar las vacantes.